Buenas tardes a todos y a todas. Un placer y un honor tomar la palabra como vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030 de este Gobierno. Permítanme, para empezar, que haga algunas consideraciones sobre la estructura económica de nuestro país y sobre cómo se puede ver afectada por la llegada de los fondos europeos y el plan estratégico que les estamos presentando aquí. Como saben, nuestra democracia recuperada hace algo más de 42 años se encontró con una estructura económica que, a pesar de los flamosos planes de estabilización impulsados por los tecnócratas del Opus Dei, estaba lastrada por el aislamiento y por el atraso. Estos 42 años de democracia supusieron enormes avances, enormes avances en los servicios públicos, en la educación, en la sanidad, en el contexto de la construcción del Estado autonómico, pero también dejaron enormes debilidades en la estructura económica de nuestro país que se han hecho más visibles y más presentes con las crisis, en particular con las dos últimas crisis, la crisis de 2008 y la crisis social y económica provocada por la COVID-19 que estamos viviendo. ¿Cuáles son esas debilidades? He tratado de sintetizarlas en cuatro. La primera es la precariedad. Como pueden ver en este gráfico, la tasa de temporalidad laboral en España está muy por encima de la media de la Unión Europea. Esto no lo podemos asumir. Somos la cuarta economía de la zona euro. La segunda debilidad tiene que ver con los niveles de pobreza, en particular en lo que respecta a la pobreza infantil. Como pueden ver en este gráfico, España ocupa el segundo lugar en Europa en tasa de pobreza infantil solamente por detrás de Rumanía. La tercera gran debilidad tiene que ver con un modelo productivo quizá demasiado dependiente del turismo internacional. Lo podemos ver en la gráfica tres. El turismo internacional siempre va a ser importante para un país como España. Hay que cuidarlo y potenciarlo. Pero España tiene que diversificar su economía para no depender solamente de un sector económico que cuando viene una crisis como la que está provocando la COVID-19 revela las vulnerabilidades de nuestra estructura. Y al mismo tiempo tenemos un país, como podemos ver en la gráfica número cuatro, con poca industria si la comparamos con los países de la zona euro y con algunos países de nuestro entorno. La cuarta gran debilidad que de alguna forma se viene a corregir, tanto por el acuerdo europeo como por un histórico techo de gasto que aprobamos el día de ayer en el Consejo de Ministros y que también se va a corregir en el proyecto de presupuestos generales del Estado que vamos a presentar, es la inversión pública. Como podemos ver en la gráfica número cinco, la inversión en sanidad, en educación y en protección social de nuestro país está todavía muy lejos de la media europea. Es voluntad de este Gobierno recortar esta desventaja competitiva con respecto a los países de nuestro entorno. A propósito del acuerdo europeo, ¿qué significa para España y para la Unión un acuerdo al que se llegó con un trabajo muy importante de nuestro presidente que de alguna manera corrige la dirección que había tomado el proyecto de la Unión en las últimas décadas? Inaugura un nuevo sentido común de época. Se asume que el papel de los Estados va a ser un papel emprendedor y se asume que las políticas fiscales tienen que ser expansivas. Se ha hablado a veces de una suerte de nuevo plan Marshall. Yo creo que sería más riguroso hablar de New Deal a nivel europeo. Los europeos, quizá por primera vez en el siglo XXI, asumiéndonos como un polo geopolítico llamado a tener un papel relevante en la sociedad internacional, hemos asumido algo muy parecido a lo que asumieron los estadounidenses después de la crisis del XXIX y es que el Estado se tiene que poner a trabajar también para favorecer el desarrollo económico y que las políticas fiscales expansivas son condición de posibilidad del desarrollo de sociedades avanzadas. Al mismo tiempo, eso redefine el país, el papel de los Estados del Sur. Si recuerdan algunos de ustedes, hace diez años a los Estados del Sur de Europa se nos llegó a llamar PICS. Se nos decía que nosotros avanzábamos a una velocidad distinta que otros Estados. Estos acuerdos europeos redefinen el papel del Sur y fundamentalmente para España representan una oportunidad sin precedentes, una oportunidad que seguramente no ha tenido ningún gobierno español, de corregir las deficiencias en la estructura económica de nuestro país. Una reflexión como vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030. Sería un error pensar que los objetivos de desarrollo sostenible y que el desarrollo de los derechos sociales tiene que ver solamente con las ayudas a los sectores más vulnerables o con las prestaciones a los sectores más vulnerables. Como si nuestro trabajo coordinando la política social tuviera que ver en exclusiva con proteger a los sectores que se ven en una situación más difícil. La clave de este plan estratégico que presenta el Gobierno es que asume que si no hay una transformación de la estructura económica de nuestro país, los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030 puede quedar en papel mojado. Que los derechos sociales y el bienestar solamente se pueden desarrollar si se dan las transformaciones productivas en términos de innovación, en términos de desarrollo sostenible, de I+, D+, I, que sean la condición de posibilidad de que haya buenos salarios y que haya un Estado social desarrollado. Cumplir la Agenda 2030, les insisto, no tiene que ver solamente con repartir muchas ayudas. Tiene que ver con contar con una estructura productiva que sea la base de sostenibilidad material de todos esos objetivos que tenemos un plazo para cumplir, que son los próximos nueve años. Hay una pregunta que está en el aire. ¿En qué hay que emplear los fondos europeos? Yo quiero decirles que no podemos tener ninguna duda respecto a la necesidad de superar las debilidades de nuestra estructura económica. Y lo sintetizaría en tres objetivos. El primero, reindustrializar nuestro país con criterios de transformación ecológica, que la vicepresidenta Cuarta explicará en detalle en su intervención. Tenemos que apostar por nuevas fuentes de energía, por las energías renovables, que pueden representar además una ventaja competitiva para un país como el nuestro. El segundo, la diversificación económica de nuestro país. Lo quiero decir muy claramente. Hay que superar un modelo empresarial tradicional que apostó demasiado por el ladrillo y por la contratación pública para sostener el desarrollo de nuestro país. Que a nadie se le olvide que la corrupción que ha hecho tanto daño en España tenía una base económica. Esa base era el desarrollo descontrolado del ladrillo y la industria de la construcción y el abuso de la contratación pública a la hora de generar élites empresariales. Necesitamos nuevos emprendedores de referencia, nuevos emprendedores que asuman el liderazgo de un sector empresarial capaz de construir en su país los retos que van a definir los próximos años para España. Hacen falta sectores más dinámicos, capaces de generar mayor valor añadido para que no se vuelva a hablar de España como un país que compite por abajo en bajos salarios sino de un país que es capaz de competir por arriba en investigación y en desarrollo. El tercer objetivo es fortalecer lo público. Esta pandemia ha demostrado que lo público no se pone de perfil cuando hay que dar la cara. Hay que invertir más en sanidad. No podemos consentir que haya profesionales sanitarios, desde médicas, enfermeros, auxiliares de enfermería, todos los profesionales sanitarios que están dando la cara cada día para protegernos del virus y que muchas veces trabajan en condiciones de precariedad inaceptable. Hay que invertir más en educación, hay que invertir más en protección social y permítanme que me detenga aquí en lo que representa el sistema de cuidados, algo que vamos a trabajar desde la vicepresidencia segunda. Si ven la gráfica número 6, nuestro país está muy lejos de los países del norte de Europa cuando hablamos de inversión en cuidados de larga duración, a mayores, a discapacitados y a dependientes. Invertir en cuidado, e insisto en la palabra invertir, no solamente responde a razones de justicia social, a razones sociales, sino también a razones de eficacia económica. Desde la vicepresidencia segunda estimamos que si tuviéramos un sistema de atención universal similar al de Suecia, crearíamos medio millón de empleos. Medio millón de empleos que nos permitirían además avanzar en políticas de igualdad de género considerando y dando visibilidad a un tipo de trabajo que hacen fundamentalmente mujeres y que parece invisible y reduciendo los niveles de precariedad y de economía sumergida. Si somos capaces de establecer la educación pública universal de cero a tres años, no solamente estaremos reconociendo el derecho a la educación de los niños y niñas de nuestro país, además estaremos creando 150.000 puestos de trabajo favoreciendo la conciliación, aumentando el potencial educativo de nuestro país y también favoreciendo la sanidad, la natalidad. Por último, permítanme una reflexión en la línea de lo que señalaba la vicepresidenta primera a propósito del Estado. Necesitamos un Estado para afrontar los retos del plan de reconstrucción que se parezca más a España. Yo no estoy de acuerdo con los que dicen que España es Madrid y que Madrid es España. España es mucho más diversa y hacen falta tanto alternativas para la España vaciada como que este Gobierno sea capaz de convocar a la dirección de Estado a quienes tradicionalmente han sentido que el Estado era demasiado madrileño. Ese es un reto, y lo digo como madrileño, que tenemos que asumir. Y la Administración General del Estado no es todo el Estado. El Estado también son las comunidades autónomas, el Estado también son los ayuntamientos y necesitamos reconstruir una estructura que represente mejor y que se parezca más a la diversidad de nuestro país. Por último, y con esto termino, la modernización de España tendrá enfrente a los que siempre han estado en contra de la modernización de España, a una parte muy importante de las derechas y algunos poderes profundos que nos quieren devolver al pasado. Quiero decirles que este Gobierno va a asumir las tareas históricas que le han tocado, aunque solo sea, como decía un personaje de Bayinclán en la Corte de los Milagros, por decoro. Gracias.